bienvenidos vamos a continuar ruido de ambiente no importa lo importante es la clase en el vídeo anterior estudiamos los acordes en posición raíz raíz porque esta nota es la que le da nombre al acorde toda tríada tiene tres notas y en el caso de las tríadas tradicionales mayor menor disminuida y aumentada la nota que le da nombre al acorde la raíz la nota que me dice si el acorde es mayor o menor es del tercer grado 1 2 3 en este caso el fa es mayor y la quinta le da como la estabilidad una quinta puede ser ajusta disminuida aumentada el acorde puede ser mayor puede ser menor bien entonces la tercera me da el mood alegría tristeza de la acorde y la quinta me da esa estabilidad por ejemplo suena tenso suena más tenso cuando altero la quinta menor el disminuido suena súper tenso y eso suena a otra cosa pero ese no es el punto trabajamos la posición raíz ahora vamos a trabajar ese fa en primera inversión primera inversión porque comienza la nota más grave sería la tercera del acorde o sea yo si esta nota que era la más grave la subió una octava bien entonces sería aquí la la dofa un patrón de dos notas a una cuerda y el patrón de una nota por cuerdas 2 1 aquí cambia la dofa la dofa la dofa la do estamos en una posición y ahí está toda la nota ese es súper fácil y se presta mucho para el sweet picking porque o el economic picking porque donde hay dos notas yo simplemente hago un hammer on y el pick va a seguir en la misma dirección las siguientes vamos a ver cuántas notas tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 o sea que puedo añadir otra nota dos notas de paso la séptima mayor y ahí también vamos a ver 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tengo notas de más pero es válido dependiendo lo que quieras expresar 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 vamos a practicar en negras 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 coches 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y yo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y así entonces ya voy a elegir si quiero agregar ese sonido legal ligado donde sea posible si quiero usar el el sub pico había que hacer un video sobre eso yo no sé mucho yo lo hago como puedo en fin entonces que voy a hacer ese es fa como es un patrón la guitarra los patrones se repiten donde está la posición raíz donde está la raíz la raíz está aquí entonces aquí yo me doy cuenta cual es el nombre del acorde entonces si estoy aquí esto es a re bemol re mi bemol mi fa como lo estoy estudiando sea con el picking alternado siempre o con la mezcla de hammer on pull off sweep economic picking estoy subiendo en semitonos ahora en tonos o sea segundas terceras menores terceras menores terceras mayores aunque usted no lo cree eso le va a servir la música para en algún momento determinado usted verá que sí algo que no hice en el anterior video lo voy a hacer ahora yo puedo practicarlo de esta manera bajo por aquí o sea de yo voy de grave agudo pero estoy bajando la guitarra y uno para abajo uno para arriba siempre acompañado de un metrónomo y eso es un buen estiramiento como ya ya me sé el primero y el segundo la raíz de la primera inversión puedo hacer esto también raíz y conecto por un slide a la otra posición y así hago con los demás fa sostenido perdón no es fácil hay que mirar el diapasón para uno hasta que llega un momento donde ya tú no tienes que que mirar que debe de ser siempre practicar con metrónomo y hacerlo de forma estructurada esos acordes caen igual como hablarlo para sustituir o tocarse sobre los acordes que ya dije en el video anterior es bueno practicar esto en un contexto musical en una canción donde quiera que tú veas un fa entonces tú tratas de hacer esto y listo nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video